Primero se trata de un encuentro que hacemos regularmente con los trabajadores, con las organizaciones sindicales. Un poco los primeros de mayo, los 7 de mayo, que es el natalicio de Evita, los peronistas aprovechamos para hacer un análisis de cómo está el movimiento obrero, de cómo está el país, del rumbo que va tomando el gobierno nacional. Estamos muy contentos de poder acompañar al presidente de la nación con muchas transformaciones que ha tenido Tigre a través de obras del gobierno nacional y del gobierno provincial, a través del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estamos para acompañar, para lograr una Argentina mucho más justa de la mano de los trabajadores. Es imposible que podamos pensar el país sin los trabajadores adentro. Por eso este encuentro, este reconocimiento a los trabajadores y la necesidad que tenemos como gobierno de trabajar en conjunto y escuchar las voces de los trabajadores. Pudimos invitar también a la Asunción en el Partido Justicialista, que se realizará el lunes a las 18.30 en el Club Rincón. Como desafío a mediano o largo plazo, creo que sería organizar las distintas fuerzas políticas que se encuentran en este espacio político tan amplio que es el Partido Justicialista, donde hay obviamente espacios premiales como los aquí presentes en este lugar, pero además hay muchas agrupaciones, organizaciones de distintos matices políticos e ideológicos que quiero que puedan participar, que tengan la sede abierta para realizar eventos, charlas, capacitaciones y actividades de todo tipo y que todos se sientan representados y que pueden aportar en el Partido Justicialista a su propia impronta.